Los maestros de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en las antiguas instalaciones del cuartel militar de la 27 Zona Militar, ahora conocidas como la Ciudad de los Servicios o la Casa del Pueblo en Atoyac, han expresado su molestia ante las medidas impuestas por las autoridades que prohíben el acceso vehicular. En entrevista, el profesor Adán Lugardo Reyes, director de la Escuela Primaria, indicó que el gobierno municipal ha impedido la entrada de vehículos a la institución educativa. Por ello, solicitan a las autoridades una reunión para esclarecer este problema, ya que la escuela no está invadiendo ni perjudicando los trabajos del Ayuntamiento de Atoyac. Ok, no entendemos exactamente cuál es la intención de esto. La escuela y su personal docente en ningún momento invade espacios de la Casa del Pueblo. La escuela cuenta con su propio estacionamiento y últimamente nos han impedido vehículos, tanto motos y carros que traemos para venir a nuestro trabajo diario. Entonces, no entendemos la situación y quisiéramos tener una plática con las autoridades competentes del municipio para esclarecer esta situación que nunca se ha dado hasta este momento. Entonces, eso es la intención que tenemos nosotros y ahorita, hoy en la mañana, pasó lo mismo y estuvimos ahí en entrada obstruyendo mientras mientras llegaba seguridad y llegamos a un acuerdo de que nos piden ciertos requisitos para poder ingresar con vehículos. Entonces, en esa situación como que nos sentimos un poco confiscados. O sea, nosotros venimos a nuestra labor y no vamos con esa idea de que nosotros nos piden una relación, nos piden una, ¿cómo se llama? Un gafete cada maestro. Aparte, bueno, este ingreso no es general. O sea, ¿hay algunos que se dejan pasar? Es lo que veíamos ahí. Algunos pasaron y no les decían nada. Decían que porque trabajaban aquí en la habitación. Y nosotros no trabajamos, somos muy independientes. Aparte, el espacio de la escuela está muy separado, está limitado y hay un registro también del espacio que corresponde a la escuela. Por eso no entendemos por qué nosotros hoy en el paso si no invadimos a nada de lo que se refiere a la casa del pueblo. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades a que queremos tener un diálogo con ellos para llegar a un acuerdo. No queremos problematizar esto, sino que queremos saber junto con los compañeros docentes que a diario están pasando ahí. Y los niños y los papás que vienen, eso no lo dejan también pasar. Entonces, es un problema medio complicado que nos está dando la escuela. Esta entrada ha sido desde que se fundó la escuela la entrada principal. Esta escuela la juntaron los militares y la entrada principal es precisamente esta que nos estamos trayendo. ¿Y cuando había la zona militar tenía tanta restricción? No había esa restricción y hoy no sabemos realmente la razón por la que nos está haciendo esta situación. Profe, aparte que hay un compañero de ustedes que requiere realmente entrar en vehículos acá. Sí, tenemos un compañero que es de USAER, que necesita entrar hasta llegado a la escuela porque es un compañero que tiene una discapacidad y requiere, no es posible que lo dejen allá. Es injusto, así que se tiene que venir por este lado, por la otra entrada, la segunda entrada y es un poco complicado. Por su parte, la maestra Hilaria Reyes Miguel mencionó que ya han enviado un oficio al ayuntamiento para aclarar esta problemática que afecta al personal docente y administrativo. Soy maestra de esta institución, hace 13 años que laboro aquí, pues nunca habíamos tenido ese problema. Yo quiero agregar que ya llevamos un oficio a presidencia y que no nos han dado respuesta. En el oficio, pues pretendemos dialogar para que ellos nos digan cuál es el motivo por el cual nos obstruyen el paso, tanto también a padres de familia como a compañeros docentes. ¿Y cuando hay lluvia tienen que venirse caminando a un pasado año? Sí, luego tenemos entendido que este espacio, pues todo es propiedad del gobierno municipal, no de aquí del ayuntamiento. Entonces, ajá, yo creo que eso de Casa del Pueblo, pues es hasta una burla, no el nombre, porque no es en realidad Casa del Pueblo. Deberían, pues, cambiarle también de nombre. Uno de los maestros, quien tiene una discapacidad, se ve obligado a caminar hasta la escuela debido a que no se le permite ingresar con su vehículo. La escuela, con más de 50 años de historia, nunca había enfrentado problemas similares cuando el cuartel militar estaba en funcionamiento, según comentaron los docentes. Dicen ser un gobierno incluyente, pero es todo lo contrario, ya que no permiten que una persona con discapacidad entre con su vehículo, señalaron.